El programa de hoy se vista de merengue y pueblo, se llena de cadencia y sabor caribeño. Hoy tenemos con Wilfrido a Pochi, familia y la Coco Band. Con Pochi, interpretando sus temas conocidos, leyendo poemas y cantando en otra onda, se llenan los contenidos del programa. Amigos y amigas, cuando nosotros nos ponemos a revisar todo lo que es el espectro de nuestra cultura, de nuestro temperamento, de nuestros gustos, vamos a encontrar algunos protagonistas que nos dan como la idea de la gente que ha representado la cabeza de cada movimiento en cada caso. Yo creo que hasta yo mismo representé uno por la década del 70 y cosas por el estilo. Si en estos momentos yo estoy hablando así, es porque creo que estoy frente a uno de esos cabecillas, a uno de los cabecillas del merengue convulsivo, del merengue subversivo, que en estos momentos está captando tanto terreno. Él se llama Pochi, familia. Bienvenido a este espacio, Pochi. Bueno, yo me siento más que complacido, me siento orgulloso de estar compartiendo en estos momentos junto contigo, donde para mí tú significas el espejo de la trayectoria de la carrera mía que yo tengo. Te sigo desde la época de los 70, estoy siguiendo tu trayectoria musical, tu trayectoria artística, tu trayectoria empresarial, porque lo veo como el camino que tú trillaste bajo sacrificio que nos ha legado en nosotros, nos ha puesto sobre los hombros, seguir ese mismo paso para poder empujar cada día más el arte dominicano. Está muy bien, Pochi. Te manejas muy bien en lo que es tu comunicación. Eso es lo único que faltara para que viéramos al Pochi, familia, pichón del todo, que dentro de algún momento vamos a ver un líder popular que tiene las condiciones de poder expresarse frente a la gente, frente a las masas y también expresarse en términos de lo que piensa. Pochi, en estos momentos, en estos días, yo estuve conversando con algunos directores de orquesta y le expresaba, más o menos, que yo quería saber cuál era la opinión que tenían los distintos líderes acerca del merengue. En el caso de Ramón Orlando, por lo menos, me contestó que el merengue estaba en su peor época en estos momentos. En el caso de otros, quizás me hayan... Yo quiero que tú me hagas una evaluación muy personal. ¿Cómo tú ves nuestro ritmo representativo nacional? Bueno, con el respeto que se merezcan los directores que hayan dado a una opinión contraria a la que yo voy a emanar, pero yo creo que el merengue en estos momentos tiene un boom importante, porque eso se radia desde que... Si tú te puedes analizar, tú como fuiste protagonista de esa época de los 70, el merengue por Europa era una cosa imposible y tú fuiste una persona que llevó con su propio recurso a pasar un sinnúmero de trabajo por allá, por Europa, para que conocieran eso. Todo eso se está... Se están viendo los frutos ahora de ese ritmo donde nosotros mismos, tú mismo que ya tienes gira, por donde quiera que nosotros vamos a ver un póster tuyo en la radio, en todas las emisoras por ahí de Holanda, de Bélgica, de Suiza, Londra, Alemania, Francia, Sur y Ginebra, que son parte de Suiza también. La expresión que hay en Estados Unidos ahora, la ampliación que están teniendo los números de venta discográfica del género de merengue, los importantes conciertos que se hacen en Sudamérica con espectáculos de merengue solamente, la confianza de las compañías comerciales, de ya sea gaseosa o cerveza, el espacio que ponen a espectáculos solamente de merengue, tanto nacional como internacionalmente, es lo que me hace ver a mí que el merengue está en su mejor momento, comercial, musical, literal, popular, haciendo un análisis psicológico, social, político y económico. El merengue, la trayectoria que ha tenido de sus orígenes, desde, vamos a tomarlo de sus raíces, de la parte africana y la parte indígena que tiene, que tiene el merengue, desde que se tocaba con la parte española de la guitarra, esas tres fusiones, esas tres raíces, indígena, africana y española, cuando sacaron la guitarra para meter un bandolón por los barcos alemanes que venían por el puerto, por ahí, desde ahí el merengue empieza su crecimiento, desde que Alberto Hernández, Alberto Hernández lo pone, lo orquesta y lo lleva a la música de salón con un danzón delante, sigue la amplitud del merengue, la importancia, desde que Trujillo, cuando sufre ese cambio político en la República Dominicana, cuando Trujillo toma posesión, como viene de una capa social de abajo, y pone el merengue, lo oficializa para que se toque, que ya ahí se perdió la parte clasista del merengue con Trujillo, el merengue ya lo bailaba el pobre, el rico, todo el mundo, entonces ya de ahí empieza el merengue, su importancia y ha venido con los nuevos valores, Wilfrido, Johnny Ventura, Félix del Rosario, cuando viene y surge un grupo llamado Los Hijos del Rey, cuando surgen Los Quentos, hasta nosotros que estamos ahora, ha sido de ascenso totalmente, por eso yo creo que el merengue lleva una línea ascendente totalmente.